Voy a hablar un poco de mis guantes favoritos, que son los 2.0. Son los que más utilizo. He probado mucho, pero son los que mejor me vienen. Porque son muy armados, que es lo principal que busco en un guante. Me siento muy seguro con estos guantes. Os voy a enseñar un poco por qué me gustan tanto. Lo primordial que me gusta tanto es porque tiene este doble cierre. Que para mí es muy importante porque me gusta tener la muñeca protegida. Aparte de que me gusta ponerme un vendaje, pero tener este doble cierre me da mucha seguridad. Luego me gusta mucho y creo que algo muy clave para que me guste tanto este guante, que es el corte roll finger. Que es un corte que permite que estén los dedos muy acorchados y muy cómodos. Y que tenga mayor superficie estos guantes en comparación con el corte negativo. Y la verdad que es muy cómodo. Por dentro notas que tiene una gran mano porque te lo notas bastante gordito y bastante cómodo. Y luego el late que tiene. También algo que me gusta bastante es la zona para el despegue de puño. Con la que me siento muy cómodo al salir en el juego aéreo cuando golpeo con esta zona. La verdad que te protege bastante la zona de golpeo y muy contento con estos guantes en este aspecto también. Y ahora pues un poco voy a enseñar un poco el corte. Hay guantes más fáciles que otros para quitarles el plástico. Voy a quitar el plástico y la verdad que estos guantes, desde que los he probado no los he dejado de usar. También me han acompañado los resultados. Y se puede ver. Me gusta tenerlo cerrado. Como suena ya sabes que esto bloquea bien a la primera. Y luego pues en lo que es el late es increíble. Me gusta mucho porque no hace falta mucho entrenamiento. Hay entrenamientos que es entrenar y al siguiente día el partido y ya me va muy bien. Hay veces que los entrenados están en el mismo partido. Muy bien. Esto es increíble. Esto es increíble.